Bueno, nos encontramos con Chechu Dorado al teléfono, exjugador del Zaragoza, exjugador del Vallecano, héroe del ascenso también en Vallecas. Muy buenas, Chechu. Hola, buenas. Bueno, lo primero de todo, antes de hablar y de repasar este Rayo Zaragoza, ¿cómo te encuentras? Estás en el EGEA de los Caballeros en segunda B. ¿Cómo ha sido esa vuelta a esa categoría? Pues bien, la verdad que la temporada pasada terminé los últimos partidos con buenas sensaciones y me ha peticido seguir una temporada al menos más disfrutando del fútbol y tenía claro que no me iba a mover ya de mi residencia actual que está aquí en EGEA y surgió la posibilidad, los dos partidos pusimos de nuestro lado para juntar nuestro camino y aquí estamos. Bueno, un EGEA de los Caballeros de los que no guarda buenos recuerdos el Rayo Vallecano B, que hace dos años fue eliminado en playoff. Pero una pregunta, Chechu, ¿el EGEA ahora mismo es filial del Huesca? Sí, este año han firmado un convenio de filialidad y ahora mismo tenemos, por ejemplo, a Kike Hermoso que también conocen ahí en la casa de Vallecas. Es uno de los jugadores que está, digamos, alternando entre el primer equipo que está en el mismo proceso. En cualquier momento el Huesca, si lo necesitan, puede estar en manos de varios jugadores de nuestro equipo porque al ser filial pueden tirar de nosotros. Aparte de Kike Hermoso, verás mucho también por ahí, imagino, a Michel. Es raro verle, cuando ya no es tu entrenador, verle todos los días. ¿Has hablado con él? Hablamos sobre todo cuando vino al principio, ¿no? Sobre todo le di la enhorabuena, ¿no? Porque recalaban que estaba en crecimiento, que estaba haciendo las cosas muy bien el año pasado jugando en primera división. Y sobre todo por eso, para desearle suerte en su nueva andadura. Y cierto es que todavía no hemos coincidido, pero porque ya le dije que me tenía que invitar a una comida cuando pudiésemos los dos juntar la agenda. Pero entre que tenemos que subir y bajar todos los días para entrenar de Gea o bien a Zaragoza o bien a Huesca, pues todavía no hemos podido cuadrar para verlo. Pero seguro que no tardaremos mucho en verlo. Bueno, seguro que habréis pronto. Hablando ya del Rayo Baicano Zaragoza, dos ex-equipos tuyos, el Zaragoza, el que llegas a mitad de temporada el año pasado. ¿Cómo se da ese fichaje? Porque no estabas jugando mucho en el Rayo y me imagino que te fuiste a la que ya había sido tu casa, además, ¿no? Sí, yo salí muy joven del Zaragoza, ¿no? Salí con 22 años porque después de que recalé con 16 equipos no tuve la oportunidad de hacerme sitio en el primer equipo y tuve que buscar mi camino fuera de aquí, de Zaragoza. Y el año pasado fue difícil, ¿no? Porque, bueno, después del año duro que habíamos vivido para conseguir el ascenso a primera división, por lo que no tuve la fortuna de poder ayudar en el campo, todo lo que me hubiese gustado. Y, bueno, cuando llegué a una situación de que ya veía que iba a poder aportar muy poco y que surgió la posibilidad de venir a Zaragoza y que encima me permitía acercarme a mi familia, pues no me lo dudé porque me iba a permitir tener más opciones de jugar de las que estaba teniendo allí en Vallecas. Y como he dicho antes, después de ser un héroe del ascenso, ¿cómo viste desde lejos ese descenso del Rayo Vallecano la temporada pasada? Bueno, pues con pena, por lo que te digo, ¿no? Porque aunque la gente se piense que es muy fácil subir de categoría, cuesta muchísimo. Y pregúntale a equipos que, por ejemplo, como el Zaragoza, que lleva, si no recuerdo, más ocho temporada intentándolo, pues imagínate, ¿no? Con lo que nos costó y con lo que tuvimos que remar para devolver al Rayo Primera División, pues con pena, ¿no? Pero bueno, al final hay tres equipos que tienen que bajar y la lástima fue que el Rayo fuera uno de ellos. Un Zaragoza que, como dices, lleva ocho años sin lograr el ascenso y que este año ha hecho buenos fichajes. ¿Ves muy cambiado al Zaragoza con respecto al año pasado? Sí, bueno, siguen barcelando gran parte del bloque. Han hecho fichajes importantes. También ahora con la baja de Duda Mena en ataque, pues le ha hecho bastante daño. Ahora tienen, a ver, creo que vino un chico esta semana del español despedido. Pero sí que es cierto que este año ha empezado bastante mejor la temporada. Estaba enganchado a los puestos de arriba desde primera hora. Y bueno, al final, como digo yo, que aunque aquí se empiezan a hacer las cosas a final de temporada, pero es importante no que de inicio estés arriba y sigas ahí en el tren de cabeza para no quedarte despolvado como le pasó la temporada pasada. Y luego ya, pues, tenga que hacer una segunda vuelta espectacular y que no te permita fallar, ¿no? Si estás arriba desde el inicio, pues te puedes permitir algún despido. Pero bueno, cada vez hay muchísima más igualdad en esta categoría y necesitas que ser muy regular de hacer todas las competencias. El Zaragoza, un grande que siempre en segunda edición lucha por lo máximo, por el ascenso. ¿Cómo ves el partido? ¿Ves a Zaragoza superior al Rayo? Y más en este momento en el que el Rayo Baicano no está haciendo las cosas de todo bien. No, yo creo que es un partido muy igualado, ¿no? Con dos equipos con una propuesta de querer la posición, de querer ser dominadores y con dos buenas plantillas, ¿no? En ambas con bajas importantes, tanto por un lado como por otro. Pero yo creo que que ahora mismo los dos es un partido muy igualado. Aparte, pues, eso es lo que hablábamos antes, ¿no? Que los dos equipos están enganchados en el tren de arriba y querrán, pues, eso, seguir, ¿no? Y mantenerse ahí para no perder comba, ¿no? De esos puestos que, como te decía antes, que si te quedas descolvado, pues, luego ya no depende de ti y tienes que ir ganando el tren de arriba y no consigas sacar buenos resultados. Así que yo creo que se prevé un partido a priori igualado. Los equipos, además, que en principio sus aspiraciones tienen el ascenso. ¿Ves a Zaragoza con opciones reales de lograrlo? Sí, por plantilla, sí. Lo que pasa que, como te decía también antes, cada vez esta categoría es muchísimo más igualada desde que se abrió la posibilidad esta del play-off. Todas las plantillas tienen con base con el objetivo de poder disfrutar esa fase final para ascender. Y cada vez hay más equipos que pelean por subir. Por ejemplo, es difícil ver, por ejemplo, la situación que está atravesando el Deportivo, el Málaga y algún otro equipo. Y son equipos que también están hechos a priori para subir. Lo que te digo, son dos plantillas que están preparadas para subir, pero esto no es la teoría. Aquí en la práctica hay que demostrarlo fin de semana tras fin de semana. Y ahora mismo, bueno, como te decía antes, están en disposición de pelear por ello. Pero hasta las últimas fechas, que es cuando se decide todo, pues no sabremos. Bueno, ojalá los dos consigan empezar peleando hasta el final, porque a mí me gustaría que fueran dos de los tres equipos que se hacen en la Primera División. Sería bonito, sería bonito. Cambiando un poco de tema, Chetutu que has vivido una época, digamos, un poco dorada del rayismo. ¿Qué te parece la situación que está viviendo ahora con esta huelga de animación durante toda la temporada, ahora que vuelven otra vez a animar después de un comunicado de los jugadores? ¿Cómo ves este momento que atraviesa el rayo? Yo no recuerdo igual, ¿no? Que cuando yo llegué, cuando yo llegué viví una situación parecida y fíjate que una de las cosas que yo siempre a la vez cuando decidí fichar en el rayo fue eso, ¿no? La afición que tenía, lo que empujaba, lo que ayudaba al equipo. Y al final es una cosa que el equipo lo nota, porque al final hay veces que el equipo a lo mejor no le están saliendo bien las cosas, pero ver que esa gente te empuja, te anima, pues te hace dar a lo mejor ese club que no sabe de dónde sacarlo y a lo mejor ellos te ayudan a conseguirlo. Y me alegro, ¿no? Es una buena noticia y una mala para el Tarauta que justo sea este fin de semana cuando van a volver a sentir ese ambiente que los contrarios también lo perciben. Y ya por último, para acabar, Chechu, de corazón y de cabeza también, ¿un resultado para este fin de semana? La X, fácil. La X, ¿no? No te la juegas. No, no, es un tipo de partido que si gana uno me debe alegrar y si gana el otro también, pero... Si empatan mejor. Si empatan mejor, porque sí, muy bueno. Y si no, si quieres que gane el Rayo allí, que luego en el Tarauta aquí y así todo. Me parece genial. Pues muchas gracias por tu tiempo, Chechu, y esperemos que vaya todo genial. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.